Tengo muchas ganas de loquearme, ponerme bien loco Con unas morritas deleitarme, hacernos de todo Que la vida es muy corta, que al cabo estoy muy morro Aunque llegue la placa, me vale verga todo Ya me regañaron en la escuela, que no valgo verga Llego siempre tarde y la tarea siempre me da hueva No enseñan la materia de cómo hacer dinero Quieren que sea un empleado y en él lo voy a hacer verdadero En el amor reprobado, de la casa estoy vetado Tengo la buena suerte de valer pura verga Aunque no esté carita, vieran cómo me sobran las menas A no a mi compa Tony, a la puritita hora de mi compa Puro ya sabe, así mero mi compa Y puro Abraham Vázquez, viejo ¡Ánimo! Me corrieron a esta en el trabajo, por llegar bien pedo Tengo un compa que está bien pendejo, por algo lo quiero La vida es muy bonita, pero debes vivirla Pa' que andar de amargado, ven, vamos a fumar María Una vez me andaban persiguiendo, iban a asaltarme Me dijo dame todo el dinero y empezaba a hundearme Reconoce a su tono, se me hacía conocido Le dije paniqueado, Arturo, era mi compa el pinche culo En el amor reprobado, de la casa estoy vetado Tengo la buena suerte de valer pura verga Aunque no esté carita, vieran cómo me sobran las menas ¡Préndanse un gallo viejones! A la puriteta orden, ¡ay no más! Síguenos en Spotify, Corridos X, la mejor playlist con los mejores corridos del momento En tus ojos yo vi secretos inmenso Tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer, ese es para qué Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas Y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Yo veía que te amaba